Y como le dije, no hay primera sin segunda y ahora pues como quedamos, un bimpón. El Callao también pues viene siendo víctima de todos estos terribles visos de corrupción y terribles formas de querer pues llegar al poder para terminar haciendo lo que todos desgraciadamente tememos, ¿no? Más corrupción. El día de hoy saltó una noticia de un pedido de prisión, perdón, un pedido de prisión para el gobernador Dante Mandriotti o Kiko Mandriotti, como lo conocemos en el Callao, por 15 años. ¿De qué se le acusa? Por ser financista, según la fiscalía, de los malditos de Angamos. Dice que el Ministerio Público ha requerido cadena perpetua también para algunos implicados, ¿no? Entre los implicados, ¿ya? Los delitos que han encontrado a esta organización criminal, los malditos de Angamos, son la extorsión, sicariato, cohecho activo, homicidios, entre otros delitos agravados. Es el expediente 747-2017. Dicen que, según el fiscal, lo que hacía Kiko Mandriotti es usar sus influencias con contactos policiales, fiscales del más alto nivel para favorecer el empoderamiento y tanta cosa. Entre los cabecillas está Juan Antonio Prado Ventura, cadena perpetua, han pedido para él, así como para Nefi Peña Boyer, Gianfranco Martín Torres Navarro, Luisín Castañeda del Castillo, por crimen organizado, sicariato en agravio de la exdirigente sindical, 35 años para Luis Manrique Chuchimana, Paul Panizo Andía, Alejandro Giannini Hidalgo Cubas, José Manuel Carrasco Chiroque, Giancarlos Cabana Ramos, sicarios que participaron en el atentano del Parque de la Mujer de Vendanilla. La fiscal a cargo de este caso, la fiscalía a cargo de este caso, es el primer equipo de fiscalía especializada contra la criminalidad organizada en Lima Noreste, a cargo del fiscal provincial Cristian Santamaría Zavala, que presentó el requerimiento acusatorio ante el segundo juzgado de investigación preparatoria de ventanilla contra 29 presuntos integrantes, ya, o sea, de Lima Noreste, la fiscalía de Lima Noreste. Este caso fue antes del 2018, que salió cuando, pues, iban a capturar o capturaron a, déjenme que me acorde su nombre, a este, acá está, a Prado, lo habían capturado y, pues, él decía que llamen a Kiko Mandriote, ¿no?, que llamen a Kiko Mandriote y todo lo demás. De ahí, pues, hemos visto otras, cómo ha ido avanzando esta situación. Yo quiero decirles a todos ustedes que muy particularmente para mí, como prensa, es muy terrible y muy penoso que una vez más, pues, veamos estos titulares. Pero también quiero decirles que desgraciadamente nos guste o no a muchos, como yo siempre lo digo, cada uno tiene lo que se merece. Eso está claro. Eso está claro. La fiscalía de Lima Noreste, acá en el Callao, tiene unos visos de corrupción escandalosos. Escandalosos. Ahí están dormidos expedientes que tienen que ver con Pedro Espadaro, con Omar Marcos, con muchos más, incluso creo que sus funcionarios, que podrían ser Angélica Ríos, Norma Juárez y todos los demás y muchos más. en esa fiscalía de Lima Noreste, Chimpún tiene casos y sus aliados un montón. Sin embargo, sin embargo, no hacen nada. Nada. Llevan años. Le voy a decir solamente que ha llegado al punto y es populi en todo el Perú que la fiscalía de Lima Noreste tiene muchos visos de corrupción junto a Pedro Espadaro y a Omar Marcos. Le voy a dar dos casos para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Dos casos. Escuche, gobernador Mandriotti, escuche para que vea que el odio en que usted está metido se lo ganó a pulso. Escuche. Pedro Espadaro no es del Callao es de San Isidro ¿no? Vino acá vino acá gracias a Fuerza Popular ya empezaron a tirarme la señal abajo. Este vino por Fuerza Popular como congresista por el Callao sin ser chalaco. Era el aliado acérrimo de Chimpú Moreno Patichirinos no había ningún lugar donde no esté Patichirinos Omar Marcos Félix Moreno Alex Curi todos juntos y ahí estaba Pedro Espadaro como fiel servidor. En ese tiempo también era congresista Rogelio Canches otro padrastro de Patichirinos también estaban serviles a esta situación. Pedro Espadaro se queda aquí es funcionario de Rogelio Canches después después se queda aquí tiene procesos por tráfico de terrenos en su gestión se han perdido o se han robado perdón casi cuatro millones de soles el año en el 2020 en plena pandemia del COVID-19 funcionarios de él de su confianza todo ese expediente está en la Fiscalía de Lima Noreste también en la Fiscalía de Lima Noreste está el expediente que ha desencadenado una presunta cabecilla de los Sediles donde está involucrado Pedro Espadaro pero o casualidad si ustedes se dan cuenta no ocupan esos esos titulares no es cierto no hay esos titulares por otro lado también Omar Marcos hace un mes y medio dos meses ya dos meses salió a nivel nacional porque habían descubierto una organización criminal llamada loseta de ventanilla también por la Fiscalía de Lima Noreste que estaban por tráfico de terrenos y todo lo demás y también perdón estaban incluso en el juzgado preparatorio supuestamente la orden decía que deben estar detenidos Omar Marcos Betilice Carrera Lima Roberto Meléndez u otros Roberto Meléndez procurador del gobierno regional a fecha de hoy del Callao puesto por el Ministerio Público perdón por el Ministerio del Interior a fecha de hoy o sea este gobierno ha entrado y lo sigue teniendo ahí a Roberto Meléndez salió de la cárcel porque estuvo detenido por presunto cabecilla y ha vuelto ahí Omar Marcos salía que tenía que tener orden de presión preventiva ¿por qué? porque es uno de los presuntos cabecillas esa es la acusación que se le da también por sicariato por extorsión por muchas cosas más ya y o casualidad está en la calle incluso está postulando por el Callao Pedro Espadaro tiene procesos terribles más que lamentables Walter Ríos Walter Ríos el de los cuellos blancos ha confesado en los 90 que tienen en los 90 que este personas que dijo él pues este que delató ya ha delatado y ha confesado que el Omar Marcos le dio a él para poder pues permítame que comparta para que para que pueda estar en libertad en un caso también lo apoyó ya negoció con Omar Marcos con un funcionario de Pedro Espadaro que lo tenía trabajando también Walter Ríos da el nombre de este funcionario y por qué les estoy diciendo todo todo esto ustedes dirán por qué les estoy diciendo todo esto por qué porque esto no es gratis señores esto no es gratuito esto no es de la noche a la mañana yo no no desconfío de los fiscales quiero ver si estoy en vivo quiero ver si estoy en vivo porque de la noche a la mañana perfecto sí está bien ahora sí no es vivo no es no es este perdón no es vivo no no es gratuito no es gratuito lo que está pasando acá es algo que está pasando y que tiene que dar muchas explicaciones en la fiscalía la fiscalía actúa bien cuando le conviene y con quien le conviene ya y eso no es claro pero yo voy a decir más todos acá en el callao sabemos que el juzgado los juzgados del callao ministerios públicos las fiscalías tienen muchos visos de corrupción junto a la gente de Chimpú donde está Pedro Espadaro donde es Tomar Marcos donde está Curi donde está Patichirinos donde están todos ellos y por qué lo decimos porque los casos de ellos que llevan años y que son de corrupción están tirados al piso a lo que me refiero es que no avanzan no tenemos pedidos de cárcel y si no cuando sentencian dan la sentencia que le dieron a Curi y no cinco años ya a Moreno cinco años de ahí se le han subido nueve creo hay visos de corrupción porque cómo es posible que a Patichirinos la vengan investigando desde el 2018 y estamos en el 2022 y con pruebas fehacientes no esté ya sentenciada y de repente está presa cómo es posible que Omar Marcos con todas las pruebas sabía si por haber la fiscalía el juzgado de una vez no sentencien y esté preso cuando está todo más que probado y está postulando Patichirinos tiene un un el trencito que está aquí con otro denunciado abogado Jimmy Trujillo que trabaja en el gobierno regional y que Moreno lo dejó estable y ahora está en el congreso con Patichirinos después de haber sido su regidor una nefasta gestión con visos de corrupción terribles de Patichirinos en la Perla cómo es posible que todos ellos no estén sentenciados ya y sus casos datan de mucho más antes casos de Rogelio Canches de Patichirinos de todos y este caso psicopongo un titular este caso sí yo voy a hacer más esto no es así de gratuito no señores padaro aquí le conviene meter preso al gobernador mandriote a quién le conviene meter preso al gobernador mandriote a quién diga quién es el que más se ha beneficiado del gobierno regional del callao si no es usted espadaro que le han entregado a su gestión con visos de corrupción donde tiene a la gente de Moreno de arriba de Neida cabezas de Chimpú como Guillermo Acosta como Frei Maita como el chino Ventura Pedro Zapata que también han trabajado con todos ellos y con Soto Mayor a quién le conviene meter preso y sacárselo de encima a mandriote y después de haberse paseado por todos lados no sería usted no sería usted que o casualidad tuvo cercanía con el gobernador mandriote y ahí se vino el callao al piso porque qué hizo una obra no le engañaron con esos centros de salud o también pues él participó por qué no eso ya lo verá la fiscalía inaugurando losas deportivas mientras sacaba el dinero el dinero del callao y todo era para ventanilla 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 y usted recibiendo los millones los millones los millones porque no podemos pensar que usted siempre habla de losas deportivas porque puede ser de que presuntamente es ahí donde está robando usted más diciendo que repara losas o que hace losas y de repente está coludido porque no podemos pensar eso de espadado si el alcalde como alcalde de ventanilla es una de las gestiones más corruptas cuantitativamente casi cuatro millones de soles en plena pandemia COVID-19 les llegó un pepino todo sus funcionarios sacaban el dinero y se lo daban a una ferretera ¿por qué no podemos pensar eso? pero se la hicieron bien ¿cuántos le dijeron no? porque yo les voy a contar ¿no? hay personas ¿ya? autoridades no espadaron ¿tú conoces alguna que yo ahorita mira cómo la voy a describir que puede decirle a la otra autoridad yo tengo amigos yo tengo amigos fiscales yo tengo amigos jueces yo traigo al ministro yo tengo a la prensa nacional ¿no ves que toda la prensa nacional no me saca a mí? ¿por qué crees que no me saca? porque tengo a Víctor Lullo y mira que yo estoy con Moreno porque pueden decir eso ¿no? esa persona puede decir eso o no espadaron tú también puedes decirlo tú puedes decir yo tengo espadaron yo tengo Lullo yo tengo todo y nadie lo saca nadie dice nada ¿por qué? ¿ah? y puedo tener amigos fiscales amigos jueces que pueden pues mirar para los costados y de repente demorarse un montón pero claro si son mis amigos también puedo ir y decirles oye mira este caso y sácalo ya o de repente pues quiero que me saquen me suelten más millones y agarro y digo pues uy mira lo que te han sacado en cualquier momento te vas preso en cualquier momento esto es lo que el gobernador Mandriotti se ha ganado usted por estar con Chimpún porque Chimpún jamás va a ser leal a nadie porque es una organización acusada criminal y quien mañana más tarde se mete con ellos termina como ellos ¿ya? esas personas que le aplauden y le dicen habla José Sosa habla y ahora usted está como está espadaro estará aplaudiendo diciendo bien y ahora ¿qué va a decir? oh casualidad mira espadaro ya vamos a ser claros el periódico la razón que nadie lo ve nadie lo ve acá en el en el Perú no es un periódico la razón que trabajo de la mano dice la encuestadora trampuña que ya ese va a ser otro tema uy ese es un escándalo una bomba y dice esa encuestadora de donde está el representante legal Víctor Díaz que presuntamente es de la esposa del capturado hoy Félix Moreno y de su hermana también procesada por un caso escandaloso de corrupción junto a espadaro oh casualidad que las encuestas dice que favorecen a espadaro ya se publican en la razón y oh casualidad en la razón también pone de vez en cuando como por ejemplo hace poco me mandaron un post donde había una nota de titular un pedazo que hablaba de mandrioti y de sus casos de mandrioti oh casualidad yo yo diría presuntamente me quieren extorsionar o de repente es alguien que me está diciendo acuérdate que te tengo aquí de la mano y que si no haces lo que yo quiero saco todo entonces cuando vemos estas notas en los medios nacionales y sabemos que Pedro espadaro es el que maneja la prensa nacional porque la maneja muy bien claro que sí que me vengan a mí decir que no es verdad por dios que me vengan a mí decir que no es verdad miren todos los casos terribles de corrupción que existen acá en el callao en Ventanilla muertes asesinatos a cada rato y la prensa nacional no toca espadaro no lo toca para nada y que o casualidad pues den estos casos fue donde estás que no te veo wow donde hablen y pongan el caso de Kiko Mandriotti y no pongan por ejemplo a este señor lo ven es Santillán amigo de Pedro espadaro amigo de Omar Marcos mano derecha de Félix Moreno está sentenciado por corrupción en el café ya está sentenciado por corrupción en el café acuérdense de esta cara o hablen de este acuérdense también de esta cara Andrés Villareyes de vamos callado ya por qué por qué por qué les digo esto porque la realidad de las cosas pues es que a quien más le conviene sacarse de encima todo o una manera de presionarlo sería Pedro espadaro o casualidad la fiscalía el Irmán Oresti y la prensa nacional no sacan esos titulares de Pedro espadaro ni le ponen la foto de Pedro espadaro pero sin embargo a sus amigos de Pedro espadaro porque supuestamente Pedro espadaro y Kiko Mandrotti son los super amigos están metidos en todo todo el callao lo han pintado de cordano y espadaro cordano y espadaro la plata de dónde sale y oh casualidad los trabajadores de la región y trabajadores del municipio y ventanilla son los que están metidos en toda esa campaña les dije que estoy mal pero espérenme un instante ay Dios mío ya ahora sí bueno yo les digo parece que me quiere yo hace mucho tiempo sufrí un proceso asmático parece que me quiere volver a aprendí a que si me quiere venir un ataque de asma ¿no? a tranquilizarme a poner mi mente en blanco para que no me pase nada imagínense en vivo yo ahogándome de mi asma y conociéndome como me conozco hubiera seguido bueno aquí estamos diciéndole a todos ustedes de que no es casualidad señores no es casualidad que la prensa nacional y que la fiscalía de lima noreste juntos hablen de Kiko Mandriotti y que la prensa nacional la república exitosa y todos que son amigos de Víctor Lullo que si alguien iba a saber de esta noticia antes que todos era Víctor Lullo todos los que estamos en prensa lo primero que hacemos es comunicarnos esto va a salir mañana está full sí o hay alguna nota o todo lo demás este es un regalo que se lo ha dado Pedro Espadaro presuntamente Omar Marcos Alex Curi Pati Chirinos a Mandriotti pero él le dio la la espalda al Callao señor Mandriotti usted le dio la espalda al Callao jamás me voy a olvidar cuando usted empezó mire falta pocos meses para que se vaya del Callao y la alegría tan grande que yo sentí porque dije usted va a hacer las cosas bien y le voy a decir algo señor gobernador usted tenía muy buenas intenciones al comienzo cuando todos los de la prensa lo escuchábamos lo que quería hacer decíamos que bien pero todo fue que se dejó pues meter en su gobierno a Medelius a Kelly Rodas Angélica Ríos a Segarra a Espadaro empezó su declive Segarra un procesado por el tema de Petramax si no me equivoco junto con varios de Chimpun y usted lo tenía ahí todos los consejeros se lo aplaudían ¿se acuerda? ¿se acuerda cuando yo sacaba notas de Segarra y le decía gobernador saque a esa gente limpia su imagen no Chimpun dijo cuando ingresó y el callao le creyó pero terminó contratando a todo Chimpun siendo parte de lo mismo abriendo el caño económico y dándole millones a Espadaro y Espadaro en su cara cada rato lo pone en titulares y lo pone como un delincuente Espadaro lo pone como un delincuente a usted ¿y por qué? porque Espadaro tiene todos los amigos de la prensa ¿por qué no salen los casos de Patichirinos? ¿por qué no salen los escándalos de Patichirinos? ¿ah? su amiga de Espadaro ¿usted qué quería sacar de eso? usted destruyó el callao le dio la espalda al callao y ha convertido a una parte del callao señor Mandriotti en más parásitos al servicio del fujimontes perdón del chimpunerismo usted que en su gestión está cobrando gente que le hace campaña al condenado a la escurri cuando a la escurri no va a ir usted que le cree todavía a la gente que le dice no si si Curi entra o Cordano entra porque Espadaro lo va a ayudar si Espadaro nadie lo quiere en el callao porque Espadaro saben que es Kiko Mandriotti si los únicos delincuentes metidos en las instituciones de nuestro callao son los que votarían por Chimpun para volver ellos a tener sus cupos a tener a sus delincuentes con armas que nos toquen las puertas y nos cobren cupos a nosotros porque a ese punto estuvimos en el 2018 y por eso es que todo el callao le dijo no a Chimpun al punto de que nuestros propios vecinos sean dirigentes y ahí si no estamos de acuerdo con ellos como son amigos de los alcaldes de los gobernadores de los regidores de los consejeros de los policías de los comisarios nos cae por cualquier cosa la policía aunque de repente caminemos por la calle y nos desaparezcan y muchas cosas más usted fue parte de destruir al callao pudo gastar esos millones que le ha estado dando a Espadaro supuestamente para hacer obras de ventanillas como el Miguel Grau ahora por ese por eso que ha salido de de su como se llama pedido de prisión de 15 años que ha salido en los medios nacionales que ahora Espadaro va a venir y le va a decir oye dame para una obra 15 millones o dame otra cosa para hacer otras losas y va a haber un milagro y oh casualidad voy a rezar tanto que van a desaparecer todos los titulares en tu contra y para que vea que vamos a rezar bastante 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 y te vas nadie te va a meter preso ah en verdad ustedes creen que los chalacos somos tontos nos damos cuenta muy bien destruyó el callao usted se lo entregó a chimpón así es Kelly Roda fue un caballo de Troya sí y Espadaro Espadaro lleva a toda la gente Guillermo Acosta Guillermo Acosta cuando habla de usted se expresa horrible ¿dónde están todas esas promotoras amigas suyas amigas de José Sosa ¿qué? ¿por qué no graban a Guillermo Acosta? ¿por qué no le dicen a usted todo lo que Guillermo Acosta todo lo que el chino aventura Zapata toda su gentita que está con ellos toda esa gente que dejó estable Jessica Novoa creo que se apellidaba sí y otras más que ahora están haciendo campaña con Espadaro pero cuando usted no está hablan pestes de usted entiéndalo usted solo sirvió para que Chimpún siga gobernándonos por eso es que el quinto poder a Dios gracias se alejó y dijo no y seguir denunciando los visos de corrupción y los casos de corrupción de su gestión pero usted ha insistido seguir ahí al lado de Kelly Rodas al lado de Espadaro al lado de Sosa Sosa no es Chimpún Sosa es más que Chimpún un traidor porque Sosa era su mejor amigo bueno seguirá siendo de repente Sosa Sosa engañó todo el callao Sosa en el 2018 estaba con Luva Salar con todo el Frente Callao dignidad agarrando la bandera del Perú parados en Acción Popular en Miraflores denunciando que Pati Chirinos quería ir por Acción Popular ese era José Sosa el que yo recuerdo y cuando lo veía con usted yo decía bueno van a hacer grandes cosas el hospital construya la universidad construya esto nada chicos que tenían proyectos tomen los proyectos vayan los chicos iban les dejaban nada se agarra Angie Trujillo Roberto Fernández todos se agarra todos todos y usted terminando más Chimpún imposible pero con una gran diferencia que Chimpún no lo quiere ni nunca lo va a querer nunca lo va a querer porque Chimpún hasta para eso para sus terribles visos de corrupción hasta para eso son puño se quieren entre ellos Omar Marcos espadaron patichirinos todos ellos lo mismo se sentarán con usted como tela barba no como la es como se llama esta mujer la cuculiza yo siempre he pensado que la edad de una mujer debería ser símbolo de sabiduría no de respeto pero la veo la cuculiza y lo único que me da es lástima y mucha indignación usted cuculiza con su fujimorismo su fujichintunorismo usted es padaro con su fujimorismo usted Kiko Mandriotti aceptando a todos ellos usted con tela barba con patichirinos con todos ahí ustedes han destruido nuestros callados ustedes han hecho que nuestros chicos tengan más armas en las calles más delincuencia más sicariato ustedes ustedes y si empezamos a investigar a todos absolutamente a todos nos vamos a dar cuenta todo lo que se han llevado más de tres mil millones que entra al callado cuántos millones más de doscientos trescientos millones en ventanilla y ustedes harta de incapaces han hecho esto ahí está Sosa ¿no? y ahora y su apellido y sus nietos y sus hijos ¿ah? y la mujer que la acompañó por tantos años en su vida ¿qué miércoles le pasó en la cabeza señor Mandriotti? ¿ah? esto es Chimpún y Chimpún no va a parar hasta verlo preso porque Chimpún quiere enseñarle a todo el callado que más tarde o que temprano ellos siempre se infiltran en cada gobierno así como lo hacen también en el gobierno central así como lo hacen ¿por qué está Patichirinos? ¿por qué está Curi? ¿por qué están todos apoyando a la Keiko? ¿por qué? ¿y hasta usted? ¿por qué? ¿ah? ¿por qué usted tiene a Carlos Arana a Kelly Rodas que han venido de gobiernos anteriores en el gobierno central con su hago para todos? ¿por qué? ¿por qué? porque ellos se están acostumbrados a lo mismo porque hace años en el Perú se vive un status quo que viene desde los gobiernos locales desde los centros poblados hasta los departamentos los distritos los gobiernos regionales ¿ya? son más de lo mismo y eso es lo que no se puede aceptar no se lo puede aceptar piense usted piense pudo defender su inocencia con gente honesta abogados honestos que demuestren su inocencia pero ahora dígame ¿quién le va a creer? si todo el Callao ha visto todo lo que usted ha hecho con el espadaro absolutamente todo y espadaro sale todavía y si vamos a inaugurar otra losa y de ahí la estocada pa el puñal toma mírate ahí estás en la fiscalía de Lima Noreste mis casos soy espadaro soy Omar Marcos soy Angélica Ríos soy Norma Juárez soy chimpú los fiscales de Lima Noreste no nos abren procesos hasta dentro de unos 10 15 años y eso es no no tenemos sentencia no tenemos nada pero a ti sí a ti sí te vamos a dar sería bueno que la fiscalía de Lima Noreste responda ¿dónde están todos los casos de chimpú? el caso de Omar Marcos que ya tenía prisión preventiva ¿por qué Walter Ríos dijo de que ya había negociado con él para ayudarlo y favorecerlo? ¿por qué ahorita la fiscalía no interviene? ¿por qué ¿por qué? porque así estamos acostumbrados esta es la justicia de nuestro país se le pone precio se le pone precio no es lo que nosotros pensábamos no ahí está pues y no le sorprenda que de repente espadaron cuéntanos espadaron ¿qué se viene después? ¿una prisión preventiva? ¿una prisión preventiva? si todo el callao sabe que toda tu campaña tiene que ver con Kiko Mandriotti ¿qué vas a decir? la única diferencia es que Luz Basalá te lo dice fuerte y claro lo agarraste lo agarraste lo usaste y lo quieres ver en la cárcel eso es lo que tú quieres porque eso es lo que lo haría feliz a todo chimpún así Curi así todos digan no, no, no huyo con la tripe estaría feliz diría otro sentenciado por corrupto o por financista como yo porque todos ustedes siempre han querido lo mismo a ustedes les conviene que siga esto porque ahí van pudre lo que hay y ahí se quedan felices ese es el poder judicial acá en nuestro país un poder judicial que habla de prófugos un poder judicial que o fiscalía o ministerio público que solamente reacciona cuando la prensa nacional alza la voz no señor Mandriotti no se la hicieron bien y se la hicieron muy bien porque usted lo permitió a ver mire a quien lleva su asesor cordano en la lista a Yulisa Bellido Manrique de vicegobernador a otra incapaz y visos de corrupción que llegó aliada al barquito de Alvarado y de repente y dije no que ella sabe que es lo correcto y ahora mire por Bellavista Rosa María Mercedes Raquel Pacheco Miñán consejero del Callao José Remigio Sosa Dulanto Badiola Sosa por el Callao otro consejero por el Callao Gisela Yacquelme Yacquelin Silvia Mendieta de Reyes Gisela la que es la coordinadora ahora la coordinadora general de campaña de Sosa ella a la que todos en el CETAR del Callao dicen que Sosa cuando ella estaba ahí la defendía un montón José Remigio y Gisela Yacquelme Silvia o casualidad no Sosa en Callao si y la cuculiza que dice le gusta de que Gisela y José Remigio Sosa estén en de consejero juntos en el gobierno regional para el gobierno regional del Callao después Carmen de la Luz Carmela Julca Estrada de la Perla Juan Carlos León Siles de la Punta Salvatore Salpietro Machiavelo de mi Perú Juan Carlos Amaya Bullón de ventanilla Claudio Fernández Zapata y otro de ventanilla Yanet Francesca López Peña ¿Cuántos de aquí son trabajadores del gobierno regional cuántos porque aquí por lo menos me pasa vamos a ver de quién es este a ver ay miren de la amiga de Sosa Silva Mendieta de Reyes Gisela Jacqueline perdón yo estoy mal con los lentes ¿cuánto? 40.000 pero ¿de dónde es? ¿de cuánto tiempo también será? en el gobierno regional de Alcayau dice ¿en dónde trabaja? ¿en qué área? ¿en qué área trabaja? otra wow 20.000 bueno estas son las que me pasan yo las voy a poner son varias son varias que me han pasado ahí lo ven ¿no? son varias que me han pasado de ella pero ¿por qué les estoy hablando de todo esto? les estoy hablando de todos estos para que ustedes se vean el poder que tiene chimpún aquí en el Callao el chimpún es primo hermano del fujimorismo fujimontesinismo donde va todo lo pudre y este gobierno castillo hasta ahorita no gracias a dios no se ha unido al fujimorismo fujimontesinismo todavía no han logrado calar pero yo sé que en los ministerios ahí sigue porque imagínense más de 30 años más todavía sus generaciones de sus generaciones vienen estando en todos los gobiernos instituciones en todos lados son las mismas caras se conocen y todavía siguen ahí esto es más de lo mismo Mandriotti no es el único no la única diferencia que Mandriotti no es el mejor amigo de espadaro fue más que un amigo fue aquel que pudo usar espadaro para sus obras en ventanilla y que le suelten millones y millones de soles quiero poner aquí aquí está claro que no también tenemos Aleca Aleca se le ha abierto instrucción contra si con John Arce Salazar Luis Juan Luna Mancilla Luis Alberto Barriga Guía Edward John por la presunta comisión del delito contra la administración pública omisión de actos funcionales abuso de autoridad omisión de actos funcionales artículos 377 ajá ajá desde cuándo imagínense desde cuándo está esta denuncia dice atendiendo en el caso de los acusados Daniel Leca Rubio Oscar Francisco Rojas Hurtado Salomón Ubaldo Mendoza Garrido Fernando Ricardo Marroquín Camacho e Iván Prospero Mesa si la sumatoria de penas supera el equivalente al doble de la pena concreta wow por lo que su extensión debe reducirse por estar fuera del límite a 12 años de prisión 26 años de prisión están pidiendo para Leca para Oscar 24 no 24 24 Luis Alberto Rueda 15 años Salomón Ubaldo Mendoza Garrido 24 años Alberto Chihuán bueno de ahí les voy a poner todos los nombres que son un montón pero Leca Leca que va como candidato al Carmen de la Legua por alianza por el progreso por partido de Alcuña están pidiendo quien está pidiendo la Fiscalía Provincial Corporativa Especialista en Delitos de Corrupción de Funcionarios mire 24 años para Leca para Daniel Leca de Alianza para el progreso pero esto no es noticia a nivel nacional ni tampoco local ¿no? porque acá tienes que moverte para mostrar quien es quien así es así es señores quieren manipular quieren usar y quiero regresar chimpún gracias a usted que lo permitió gracias a usted quiere hacer algo bueno en estos últimos tiempos que le queda vote a toda esa gente porque esa gente esa gente es que mire usted compró la cama usted compró las colchas las almohadas las sábanas usted puso el piso y esa gente lo que uno hizo fue agarrar venir y tenderla ahí lo han acostado ¿ya? eso es lo que han hecho con usted y usted abandonó el callao lo ha dejado destrozado y gracias a usted gracias a López que le entregaron el callao a chimpún es que estamos como estamos ahí está chimpún frotándose las manos y diciendo ah ahora vuelvo a hacer de todo lo mismo finber sling lo mismo y los cupos diciendo ah sus cupos que bien ahora le hago campaña al corrupto al delincuente a ese asesino que ha matado a media cuadra de mi barrio porque los chicos de donde sacaron armas nacieron con armas ahora le hago campaña regreso a trabajar y agarro y le digo ya ya pues mis 10 cupos me voy me rasco la panza cobro por 10 como si fuera a trabajar les doy 200 a cada uno le pido tarjeta ¿no? ¿no? y les quito sus 200 y les doy una parte ¿y de ahí qué? veo a mi vecina que llegue a trabajar cansada y digo mi vecina me mira se siente mal dice yo me gano mi sueldo justo mis mil solcitos mis 800 soles mientras que mientras ese porque es delincuente porque tiene una pistola porque tiene un cuchillo porque tiene todo el batón habla te mete es capaz de meterte un camión y aplastarte o meterte 100 balazos encima ese tiene 10 cupos no trabaja y yo vivo con bien eso es lo que quiere chimpún para nosotros y usted lo sabía y usted lo sabe pero le llega un pepino le llega una nada le interesa una nada se olvidó de todo yo solamente quiero decirle que el dinero no lo está en la vida y que los años pasan y pesan lo que más debería dolerle es que usted hizo un apellido y en 4 años usted está enterrando ese apellido con chimpún nadie le va a tener un poquito de compasión porque usted sabía usted sabe que son usted sabe lo que son capaces y usted lo único que ha demostrado es que se siente bien cómodo con esa gente que lo van a seguir enlodando le van a sacar todo pero ellos a ellos nadie los toca los casos de Omar Marcos de Pedro Espadaro de Pati Chirinos de Alex Curi que por cierto no va a postular deje de mentir ya por primera vez en la vida aprenda a ser gente con el callao ustedes pueden haberle callado escuche chimpún a todos los chimpuneros han engañado a mucha gente ustedes pueden pactar con todos ustedes pueden tener a la prensa del callao o pseudo prensa porque hay algunos que tienen celular o sea nadie los ve porque están acostumbrados a comer su plato de comida con sangre pero no todos no todos vamos a caer en su juego así que les guste o no siempre lo he dicho un 3 un 5% de los chalacos como en todos los lugares les gustará vivir en la delincuencia en el margen de la delincuencia de mi parte estoy más que segura que más del 95% de chalacos somos honestos trabajadores no somos sinvergüenzas para hablar y defender a un corrupto que ha hecho tanto daño por eso cuando yo veo acá en mi bellavista que hay gente a la que yo conozco y aplaude a cayán arriba de neira a quien más no me acuerdo a lama o en el callagua mal partida a espadado y todo lo primero que digo es cuánto les estarán pagando lo segundo el voto es secreto porque no me puedo imaginar que exista un ser humano que puede en verdad creer en esos corruptos terribles más que lamentables que existen en todos lados y con los incapaces y visos de corrupción que nos dejaron llenos de mugre de sangre nuestro puerto chalaco yo no puedo creer que exista una madre correcta honesta decente que apoya un reba de neira que apoya un lama que apoya un mal partida que apoya un callao cuando todos ellos son parte de la nefasta gestión de chimpún como espadado así es la noticia acá en el callao fue el pedido de detención de la fiscalía del gobernador Kiko Mandriotti pero también pero también existe el pedido de 24 años de Daniel Eka la única diferencia es que espadaro no quiere ver a Leka preso porque Leka también ha sido amiguito de chimpún ha sido su amigo de chimpún de fuerza chalaca alzaron los brazos juntos cuando se iban también en se veían en las reuniones con chimpún por eso Daniel Eka jamás va a decir no a chimpún jamás y por eso que va hoy día con una cabeza de chimpún a Bella Vista y va en Rivadeneira pero el callao ya sabe ya los conoce y lo único que queda decirle señores que la justicia haga lo que tenga que hacer pero al gobernador Mandriotti si le decimos su gente chimpúnera en la mano que mece la cuna para lo que le está pasando a usted recuérdelo recuérdelo ponga cámaras ocultas para que vea cómo disfrutan Espadaro Kelly Rodas Jennifer Cubas José Sosa todos los que usted se luce ponga cámaras ahí unas cámaras escondiditas para que se dé cuenta o haga que sus grandes amigos que los quieren mucho puedan pasarlo un poquito de todo lo que hablan a sus espaldas chimpún está que celebra todo lo que está pasando y de repente pues hasta todos los candidatos recandidatos a consejeros que ustedes han puesto están celebrando con Sosa ¿sí o no Sosa? Por un Perú sin corrupción por un Callao sin corrupción súmate tu distrito lo vale y tú lo mereces acá dice Annali Martínez perdón veo la palabra donación y digo no 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 voy a ver una mala interpretación a ver quiero hacer una donación de estrellas pero no me permite oh reina vale vale ya todavía yo no he activado la opción de estrellas por eso no te permite pero lo voy a hacer lo voy a hacer yo también me merezco a cocachos aprendí tengo que hacer porque también en algunos casos me olvido de lo que realmente aquí este también es importante muchas gracias por hacerme recordar eso así que ya sabes por un Perú sin corrupción y por un Callao sin corrupción Chimpún nunca más Chimpún jamás y que venga el desarrollo porque somos quinto poder el poder de la información ya saben las últimas de las últimas Chimpún está que celebra con las portadas de Mandriotti y su pedido de fiscalía y las de Leca todavía no salen las ponemos mañana ¿qué dices? ¿ah? Espadaro ¿para cuándo tus portadas? Omar Marcos ¿para cuándo tus portadas? o la fiscalía del Iman Orestes o la fiscalía del Callao la fiscalía también corporativa del Callao ¿no saben lo que es llevar a los chimpuneros o chimpuneras como Pati Chirinos? ahí en donde tienen que estar ¿dónde? en los juzgados respondiendo por sus actos señores somos Quinto Poder el poder de la información y recuerda que tu opinión es poder apago y prendo y venimos con los prófugos los prófugos que horror ¿no? seguimos